En Michoacán, anualmente se talan deliberadamente más de 50.000 hectáreas de bosque para cambiar el uso de suelo, lo que genera un fuerte impacto en el medio ambiente que se traduce en climas extremos y desastres naturales. Alrededor de 30.000 hectáreas por año se vienen talando para cultivar maíz y pastos en selvas bajas y de 20.000 hectáreas en bosques de clima templado, donde se cambia pino y encinos por el cultivo también de granos, de frutales principalmente. Y eso es algo que estamos emprendiendo acciones para detener. En busca de frenar esta problemática, autoridades estatales y federales realizan recorridos de seguridad en zonas boscosas y del Estado, pero también en busca de dar alternativas para la economía de dueños de bosque. Estamos haciendo operativos coordinados con la Policía Forestal, con el área de inspección y vigilancia que tenemos nosotros, pero lo más importante es ir a hablar con los dueños de los bosques para que tengan conciencia de que hay que cuidar lo que tenemos, pero eso no se logra fácil si no llevas alternativas, si no promovemos que haya otros ingresos. Los eventos culturales, talleres y eventos de diferentes regiones de la entidad, la Comisión Forestal del Estado llevó a cabo este mes de julio, mes del bosque, la promoción de nuevas prácticas de manejo forestal para la conservación de la diversidad de los bosques. Sí, se cortan muchos. Y tú, que es una nueva generación, ¿qué podría pasar después si se sigue cortando todo eso? ¿Qué les podría pasar a ustedes más adelante? Nos podríamos morir porque no va a haber ni oxígeno, nada. No pisar la del pasto, no arrancar, no ponerle demasiada agua porque las plantas se ahogan, son formas de vida. Me dio un cuento mi abuelo de que no debes hacer fogatas en medio del bosque. Es de cuidar los árboles, no maltratarlos. Este año, la temporada de incendios, que es otro problema que enfrentan los bosques de Michoacán, cerró con una afectación de más de 13 mil hectáreas con 1.200 siniestros, el 30% más que el 2012. Con información de Sandra Sainz, informa COSAR TV.